¿Qué es la técnica de Kundalini Yoga? Muy completa la clase, entonces sí es importante, todos los yogas son importantes, en Hatha Yoga tendremos posteriormente una invitada, una maestra de Hatha Yoga que nos hable también de esto, pero Kundalini, platícanos un poco cómo son estas clases, cómo son estas armonizaciones y sobre todo esta sanación que podemos obtener en las kriyas de diferentes partes de nuestro cuerpo. Bueno, Kundalini Yoga, una clase de Kundalini Yoga consta, primero de llegar y repetir un mantra de entonación porque hay que conectarse a la cadena de enseñanza, por decirlo así, sobre todo a tu parte creativa y a tu parte más sabia. Que tú como maestra controlas a tu grupo, explícanos por qué el turbante. El turbante lo que te ayuda es a enfocar tu mente, aprieta ciertos centros que tienes en la cabeza, entonces te equilibra, te enfoca tu mente, te mantiene más centrado y te ayuda a que toda la energía que se está moviendo en las clases, que es muy fuerte, se mantenga en un lugar adecuado. Pues van a practicar, uno se entona para estar en el espacio adecuado y luego la clase va a constar primero de una krilla, luego de una relajación y luego de una meditación. Pero Kundalini Yoga es una yoga que utiliza diferentes cosas, así como Hatha Yoga básicamente utiliza solo posturas, en Kundalini Yoga vas a utilizar posturas, mantras, que son el sonido, respiraciones, visualizaciones, posturas de los dedos, cerraduras para que se mueva la energía de cierta manera. Y en la combinación de todos estos elementos es lo que te va a dar el efecto que necesitas. Una krilla es una combinación de elementos que te van a dar un resultado específico, así como plantar una semilla y te sale un árbol. Tenemos krillas, cientos de krillas para trabajar diferentes sistemas, qué nervioso, qué circulatorio, qué si para los riñones, qué para el miedo, qué para la angustia, qué para el hígado, qué para el sistema circulatorio. Trabajamos todo el cuerpo, trabajamos todas las emociones en estos krillas, según lo que nosotros escojamos. Ajá, una cosa muy importante porque hay muchos manuales, hay mucha información, tenemos que ver que en este caso, en esta tradición en especial, digan, enseñado como yogi vayan, porque son las krillas que él dio y que mantengamos el orden y los tiempos que las krillas te dicen. Exacto. Son como recetas y le cambias los ingredientes al pastel, no va a salir. Claro. Luego va a venir una relajación y luego se vendrá una meditación, pero en las krillas tenemos muchas posturas fijas y en movimiento. Y eso es muy importante porque no solamente estamos obteniendo esta salud que platicaba yo al principio, porque por ejemplo tenemos una krilla que queremos trabajar exclusivamente el enojo. Entonces, todos los ejercicios que vamos a usar durante esa krilla son sobre el enojo, también podemos meter la meditación sobre el enojo, pero al mismo tiempo que estamos trabajando la emoción, estamos trabajando en el cuerpo físico, porque las posturas, según las dio el maestro, pueden ir variando, o sea, de hecho varían de uno a otro. Entonces, nos vuelven más flexibles, nos vuelven más sanos, ¿no es así? Sí, básicamente van a fortalecer el sistema glandular, el sistema nervioso, que nos va a permitir recibir el impacto de la realidad sin que nos pegue tan fuerte. Exacto. Y nos va a permitir enfrentar las cosas con una mente mucho más clara, con las emociones mucho más equilibradas, porque como es una yoga para enfrentar la vida diaria, para sostenidores de hogar, no estamos en un retiro esperando que el ambiente sea un ambiente tranquilo. Exacto. Es para enfrentar los retos y la cotidianidad. Los que estamos viviendo día a día, inclusive nuestros retos pasados. Exactamente. Y vamos a hablar un poquito de la meditación. Exacto. Una vez que viene la crilla y una relajación que te acuestas para que toda la energía que se movió en ese momento se asiente y se pueda comer. Y haga el efecto. Y haga su efecto. Viene la meditación. La meditación en Kundalini Yoga también va a usar, dependiendo, pero puede usar posturas fijas o en movimiento, posición de las manos, visualizaciones. Los mudras. Exacto. Los mantras, las respiraciones. Y todo esto nos va a dar un efecto en el cuerpo y nos va a estabilizar la mente según lo que hayamos escogido para trabajar. Y podemos hacer una demostración de cómo podemos hacer una meditación y una respiración. Sí, a eso vamos. Vamos a hacer una meditación muy sencilla basada en la respiración. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, una cosa muy importante es sentarse con la columna derecha. Es así, quitando los mitos de la meditación, tiene que estar la columna derecha. Mantener el cuerpo quieto porque si nos empezamos a mover, desestabilizamos, no dejamos que se estabilice el cuerpo y que entre el efecto más fuerte a la mente. Lo que vamos a hacer es, cierra tus ojos y vas a inhalar en cuatro tiempos pausados. O sea, vas a inhalar en uno, dos, tres, cuatro y empiezas a exhalar en uno, dos, tres, cuatro. Mete el aire pausado. Ve contando con la mente. Al tiempo que continúas contando y respirando, siente tu base de la columna y siente que estás muy presente en tu base de la columna para que no te vayas de la tierra. Necesitamos que te mantengas presente, tú siente tus asentaderas, tu espalda, tu base de la columna y como entra y sale el aire en cuatro tiempos entrando, cuatro tiempos saliendo. Conéctate a la respiración, siente la respiración cada vez más. Que la respiración cada vez sea más confortable, más estable, más placentera y más presente. Siente tu cuerpo cuando estás respirando. Continúa un poquito más. Otro poquito. Ahora inhala profundo. Y exhala. Nuevamente abre los ojos. Necesitamos mínimo tres minutos de esta respiración, aunque la puedes continuar por once o la puedes ir aumentando, pero con tres minutos que logres calmar tu respiración y tu mente, vas a ver un efecto en tus emociones. Esta hermosa meditación que hemos hecho el día de hoy, poquito, es una muestra de las cientos de meditaciones que existen. Todas ellas llevan, pueden llevar algunas veces música, pueden ser como ella dijo, en movimiento, con los mudras que hacemos con las manos o con la cabeza o con lo que sea. Y con mantras, podemos cantarlos o no, pero estas meditaciones siempre te van a ayudar a cambiar, te van a recodificar todo tu cuerpo físico, todo tu cuerpo espiritual. Es algo holístico, entonces sí es conveniente que tú, si te interesa este tema, si te interesa Kundalini Yoga, puedas buscarlo por internet en las escuelas donde dan clases de Kundalini Yoga. Los maestros certificados por Iquita, los libros que existen, los videos del maestro, que muchos están, bueno, son en inglés, pero hay muchos que están traducidos. Hay manuales, hay una variedad infinita de cosas que tú puedes buscar. La música, con los mantras, hay CDs, hay venta en línea, ¿verdad? Hay una variedad infinita y si quieres comunícate con Iquita, que es la asociación, Iquita México, que es la asociación del maestro que él creó para que se certifiquen. Todas las personas que quieran dar clases de Kundalini Yoga tienen que haber sido certificados por Iquita Internacional e Iquita México y existen muchos maestros que te pueden enseñar esta técnica, te pueden enseñar parte de la psiquilosofía, que es muy larga, habla de todo tipo de temas. Kundalini Yoga abarca todo tipo de temas para mujeres, para hombres, como para los sostenedores de hogar, para la gente que trabaja, habla de nutrición, habla de, bueno, hasta de relaciones sexuales, habla de todo. Esta filosofía es algo muy completa, que si tú la llevas, si tú la vives como debe de ser, pues vas a tener una vida en todos los aspectos, una vida sana. Y en todos los aspectos, digo inclusive el aspecto económico, porque no está, esta tecnología no está peleada por la parte económica, sino que estamos hechos para disfrutar de todo lo que, de toda la creación de todo lo que se nos ha dado. Yogi Bajan ya no se encuentra con nosotros, pero ha dejado todas sus enseñanzas en libros, en CDs, en venta en línea, en instituciones, en escuelas, en maestros, en fin, en una cantidad no adi de información que se pueden obtener, ¿no?, por internet. Sí, se pueden obtener muchas cosas por internet, otras en centros de yoga o directamente con Iquita, que tiene la mayoría de los discos y manuales y DVDs que hay aquí en México. Sí, para todo, la gente, la gente más joven puede verlo en línea, pero la gente ya más grande, que estamos más acostumbrados a los CDs, a mí me encantan los CDs y yo tengo toda la colección, pero es este, es importante, lo puedes traer en el coche, puedes aprender a meditar manejando, puedes estar oyendo estos, estos mantras, puedes estar haciendo estas respiraciones, y una cantidad enorme de cosas que puedes hacer manejando, acuérdate que puedes mantener los cinco sentidos alertas, comenzar a un rasayan y al mismo tiempo hacer otras cosas, no necesariamente tengas que irte a la montaña y desaparecer y dedicarte a una vida, una vida meditativa, tienes que hacerlo en esta vida y sobre todo en la Ciudad de México, que es la que vivimos, que tenemos una vida muy turbulenta, ¿no?, muy, muy acelerada. Estresada, estresada, estresadísima, nos va a ayudar muchísimo a relajarnos, a poder, a sostenernos en todo esto, Adi vive en Cuernavaca y ahí también hay centros de Kundalini Yoga, como en muchas partes de la República, ¿no es así? Sí, sí, y antes de terminar yo quería, quiero compartir unas frases de la enseñanza de Yogi Bayan, él en algún lado dice, si me quieren conocer a mí, conozcan mis enseñanzas y me conocerán a mí, pero una de las cosas que ponía, no es la vida que vives lo que importa, sino el coraje con el que la vives. Y la aportación que nos, todo este regalo que nos dio, el yogui. Él nos dio todo este regalo para que pudiéramos experimentar en nuestra vida cotidiana toda esta energía y toda esta esencia creativa que se manifieste a través de cada acción, que nosotros hagamos y vivamos de una forma más sana, de una forma sagrada, porque somos sagrados y de una forma mucho más feliz de la que solemos vivir, porque ese es nuestro derecho de nacimiento. Así es, y este programa que estuvo muy interesante con nuestra invitada, Roxana Cocho, pero cuyo nombre espiritual es Adi Kaur Calza, yo soy Harry Mander Kaur Calza, ese es mi nombre espiritual, que es como un templo dorado, un templo de Dios, ese es mi nombre espiritual en Kundalini Yoga. Y los invitamos a que vean el siguiente programa que va a ser de interés para todos ustedes el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde. Igual se va a dividir en tres bloques, de esa manera van a ser subidos a YouTube en tres bloques, bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Y se llama Medicina Alternativa con Silvia Canto. Los espero. Hasta luego.